Ha quedado rechazado el proyecto, vuelva al Senado de la República, siguiente punto del orden del día. Con 50 votos de la bancada colorada y algunos liberales, la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que modifica los artículos 8, 13, 14 y 15 de la ley de jubilaciones reclamado por los docentes quienes exigen una mejor jubilación. Los maestros perciben el 83% de sus saberes con 25 años de aporte y 87% con 28 años de aporte. El proyecto de ley rechazado establece que un docente puede jubilarse a los 25 años con el 90% del salario activo y a los 28 años con el 93% del sueldo activo. El diputado Víctor Ríos fue uno de los liberales que defendió el reclamo de los maestros. Si inyectamos esos millones de dólares a la caja para que los militares y policías tengan una jubilación digna, ¿por qué no con los docentes? ¿Cuál es la diferencia? ¿Que se cubren los impuestos a los sectores concentrados con mayores niveles de rentabilidad o esto es tan difícil? Por su parte el diputado colorado José María Ibáñez justificó la decisión de su bancada que votó por el rechazo. Estamos tomando esta decisión política con absoluta responsabilidad de cara a las futuras generaciones porque hoy vamos a parchar una situación con una modificación del sistema jubilatorio pero vamos a trasladar el problema para dentro de 5 o 10 años donde va a ser absolutamente inviable sostener la caja fiscal. Algunos liberales, Patria Querida, Encuentro Nacional y La Izquierda votaron a favor del reclamo de los docentes. Con imágenes de Carlos Jiménez informó Claudio Genes para ABC Color.